hola y muy buenas a todos estamos en un vídeo de contagio en esta ocasión vamos a intentar mira qué arma más chula me acabo de tocar ya os recuerdo que este era un juego muy muy bastante entretenido ostia me mola a mí esta me la quedo yo y esta me la quedo yo son para mí y allí también he visto munición no sé si no hace falta encender la luz porque se ve bastante bien esto qué es? cartuchos? pero son cartuchos? yo lo cojo todo cojo todo y ya veremos para lo que me sirve claro es que el tiroteo que se forma aquí voy a intentar voy a intentar vamos a ver con el móvil se podría ver que hay un tío cerca no tengo escopeta me gusta gustar también la escopeta para abajo o para arriba no me gusta esto vamos a intentar cascar aquí al se escuchan disparos aquí pero no sé dónde están y hay que estar muy atentos incluso a lo vamos a escuchar los pasos escucho aquí al lado eh? eso que es? vamos a cerrar la puerta escucho aquí al lado escucho por caositos eh? está en esa puerta metida vamos a ver si otra entrada, otra entrada, otra entrada mierda mierda vienen a por mí, vienen a por mí, no, 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 no me ha pillado un mutante, no sé cómo se salva de esto qué ha pasado ahí dios mío qué salvajada me han enganchado por la espalda yo no sé cómo me han enganchado eso lo de blend no sé qué es parece que se mueve solo no? no sé muy bien qué es blend aquí no hay salida cómo me han enganchado por la espalda del zombi eh? ostras yo podría trepar por ahí vámonos no te quedes aquí parado vámonos vente conmigo aquí ahora me acuerdo que se puede reclutar zombis vaya me he caído aquí si lo subimos ahora vamos a ver dónde está aquí el personal porque no escucho ni disparos mira esta puerta está abierta vamos a entrar aquí tengo el follower este o no? viene o no viene parece a mí que no viene, se ha quedado ahí van para allá, van para allá, van para allá está allí o no está allí es aquel? vamos todos para allá ahora que recluto un montón de followers venga vamos señores vamos eh? pero aquí no hay nadie tú no me engañéis ahora tengo 14 followers yo les puedo decir dónde quiero que vayan la pregunta es dónde quiero que vayan porque yo no sé dónde está aquí el personal vamos 15 followers vámonos romped eso como se dice que se rompa eso? vamos vamos a romper esto vamos a entrar aquí vamos esto está muy tranquilo eh? aquí podemos ver la gente que hay somos solamente 6 no hay mucha gente jugando a este juego no se escucha nada los followers me siguen o no? vamos aquí esta gente va a algún sitio que no se escucha nada claro si nadie no? ni idea ni idea ni idea de dónde para estar ni idea entra muy mal por las puertas eh? no sé por qué me cuesta mucho entrar por las puertas están arriba o qué? no sé por dónde se llega arriba están arriba están arriba están arriba venid, venid conmigo venid conmigo que están aquí arriba por aquí hay uno venid conmigo leches ¿dónde están? ¿tantos seguidores? ¿para qué? ¿dónde estás? hay que intentar pillarlo por la espalda porque si lo pillo de frente me suele matar la verdad que está prácticamente en mi segunda partida aunque esto no es que oye oye mis followers son unos desobedientes eh? lo escucho aquí pero lo escucho aquí, lo escucho aquí quedan dos supervivientes quedan dos supervivientes yo ya obviamente ya como he muerto no gano ahí está ahí está ahí está ahí está vamos 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 todos para adentro vamos que mal que mal que mal que mal es que no me hacen caso no entraban a saco no entraban a saco y tenía el tío un buen arma si señor pues esto ha sido una partidita de oh yeah contagio la verdad es que está bastante bien eh no sé si echar otra a intentar conseguir a ver cuánto aguantaba porque claro aquí la gracia está en el tiempo que aguantas como superviviente y aguantar hasta el final que no es tarea fácil que no es tarea fácil vamos a ver si por aquí hay algo necesito armas aquí si necesito mucha luz se atrancan mucho las armas, armas voy a apagar la luz que creo que está de aquí eh bueno que sea una maravilla solo tengo una flecha entonces dame la pistola escucho ooooh mensajes esto que hay aquí ay quería apagar la linterna no esto parece muy interesante fijaros que hay que estar atentos a tanto a los jugadores como a los mutantes osea la ambientación es acojonante 5 superventas a veces basta que se me esté con con apagar eh y a ganas ya veis con la pistola voy a hacer yo lo que esto ya está totalmente teatro eh me quedan cuatro supervivientes mucho ojo aquí al personal no se si meterme ahí en el fregado dar en cuenta también que cada vez más difícil aguantar incluso con los zombies porque los zombies ya están manejados por personas entonces cuesta mucho osea cuando están los zombies manejados por personas ya cuesta mucho ocultarse no no ciérrate ciérrate porque no se cerraba dios mio que mala leche que mala leche no se cerraba jajaja me se cerraba conmigo de fuera vaya historia pues esto ha sido todo por hoy espero que hayáis disfrutado hasta la próxima no 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 no